Vamos a otro interente, a otro diputado nacional, Luis Juez, comando Luis Juez, buenas noches, gracias por estar en Posta. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan ustedes? Se quedan en el año pasado, soy senador de la Nación ahora. Senador, senador, cierto, cierto. Perdón, perdón. Lo que pasa es que estamos hablando también con... no sé si siguen siendo amigos, ¿querés saludar a Eduardo, a Luis? Bueno, compartió un espacio político mucho tiempo, está Eduardo Fernández acá en el piso, Luis. Ah, Eduardo, un hermano, una amiga, una gran persona, una bellísima persona. ¿Cómo andas, Luis? Nos hicieron perder la final del partido, así que... Estos son dos colombianos que no tienen perdón. Bueno, nos despedimos a Eduardo Luis. A ver, ¿cómo se sigue después de esta crisis que se desató en el mismo seno del gobierno? Acá, el diputado Fernández decía, bueno, no es para tanto, está... hay gente que tiene sus matices, sus bemoles, pero bueno, es una figura importante, Máximo Kirchner, que le plantó bandera al presidente. Y es difícil, muchachos. Digamos las cosas como son, ¿no? No, o sea, yo no creo que ningún opositor individualmente, ni la suma de toda la oposición, le puede causar al gobierno tanto daño como el fuego propio. Disimular eso es un acto de hipocresía y cinismo en el que yo no voy a caer, o sea. El daño que le causa Máximo, como el que le causó Cristina con la carta que mandó en su oportunidad, o como las declaraciones que hizo oportunamente en su momento en contra de Alberto Fernández de Escuelas Paso, son esos daños, es fuego propio, eso es irreplazable. ¿Por qué esa constante destrucción propia que tienen de estar, de todo lo que no se arma a según lo que ellos idearon o pensaron, se destruye? Sí, es una concepción muy compleja que tienen algunos tipos de la política, ¿viste? Cuanto peor, mejor, ¿viste? Es mejor, es preferible morir abrazado al relato que animarte a arriesgar a que la cosa te salga mal. Entonces, Máximo tiene la lógica de los pibes adolescentes, esto, que se quieren hacer los progres. No, con el Fondo Monetario nada, yo renuncio, me voy, me opongo, qué pun, qué pan. De última, el tipo preserva sus convicciones, le importa tres cuernos lo que le pasa al resto de la Argentina y a su propio gobierno, genera un daño irreparable, porque si está en desacuerdo, si es tan grave lo que ha hecho Alberto Fernández, andate a tu casa, no es que renuncie a un cargo administrativo como la presidencia de un bloque, andate a tu casa. Si está en contra, si lo de Fernández es irreparable, ha destruido el proyecto nacional y popular, ha puesto en jaque la construcción del progresismo de la Argentina, andate a tu casa y criticalo de tu casa con toda la autoridad moral, porque en definitiva lo que terminás renunciando es nada más que a una actividad administrativa como la presidencia de un bloque, que inclusive es cómoda, porque no quiero hablar mal de nadie, pero el presidente bloque Máximo llegaba a las 6 de la mañana, cuando los debates eran todas las noches, hacía el cierre y se iba, ¿viste? O sea, el resto de los que se estén en los trapos, como dicen los que vamos a la cancha, eran los Eduardo Fernández. Luis, ¿qué se dice en el Senado? ¿Habló? ¿Hay algún mensaje que esté dando vueltas del bloque del Frente de Todos, de Cristina Fernández? ¿Qué se habla? ¿Qué se dice ahí? En primer lugar, yo me pregunto en voz alta y se lo pregunto a ustedes, que son dos analistas políticos importantes que tiene esta provincia, si Máximo puede tomar una decisión sin consultarla con la madre, una decisión de esta característica. Estas no son decisiones que vos tomás en soledad. Máximo no llegó a ser presidente del bloque del Frente de Toda la Cámara de Diputados por peso propio y por militancia partidaria. Es el hijo de Néstor Kirchner y el hijo de la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación. A mí, la verdad, no se me ocurre pensar que este pibe el fin de semana nos habló con la madre tomando domates y le dijo, mami, yo me voy a ir. ¿Cómo te va a ir? Sí, no, me voy del bloque. Mirá que tiene una responsabilidad, que es la conducción del bloque del oficialismo. Así que yo no sé, yo no sé si Cristina no está convalidando... Por lo menos hasta ahora con el silencio, en el barrio se dice así, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿viste? O sea, lo cierto es que el otro día Guzmán iba a juntarse con los presidentes de la bancada opositoria y los gobernadores no oficialistas y cambió el GPS del auto y terminó en el departamento de Cristina. Mirá, la verdad que ahí cuenta esa visita porque su hijo terminó hoy detonando todo. Fíjate cómo se disparó de vuelta el Dora del Blue, se cayeron los bonos, creció de vuelta el tema del costo país. Bueno, y pone al país en una situación de hack, que el presidente se está yendo de viaje inoportunamente a Rusia y a China en un momento donde probablemente esto vaya a naufragar. Ahora, pues yo te pregunto con toda sinceridad, ¿en serio qué van a que el tema lo acompañe de la oposición si el gobierno no consigue los votos del oficialismo? Ahora, ¿siente un acuerdo de consenso de todas las fuerzas políticas? Sí, ahora tiene una responsabilidad la oposición casi en esto. Exactamente. Le toca jugar a ustedes ahora. Inexplicablemente, no sé si fue pensado o no, pero ahora está la pelota en el campo de la oposición. La oposición te va a decir, chef, ¿qué hacemos, Fernández? Tenemos que nosotros salvar este papelón que están haciendo ustedes. Ah, sí, nosotros vamos a votar algo que no conocemos. Yo voy a ir a levantar la mano. No, supongo que se lo van a comunicar, se lo van a explicar. Y nosotros vamos a ser los responsables del ajuste, de las tomas de decisión, del incremento de las tarifas. Si no son responsables, van a ser responsables del default. Pero ahí te das cuenta el nivel de cobardía de algunos dirigentes. Y sí, y sí, por supuesto. Sí, no, bueno, pero digamos las cosas como son. Pero por supuesto es una persona, Máximo Kirchner es una persona que no quiere asumir su responsabilidad de tener que firmar un acuerdo peor que el que firmó o quizás no tan duro como el que firmó su padre, no lo quiere firmar, no quiere quedar frente a su gente de esa manera, pero bueno, ahora la responsabilidad lamentablemente para lo que queda en Argentina es tanto el presidente como del rol que puedan ejercer ustedes en lo que se vote, en lo que se debata dentro del Congreso, tanto en diputados como en senadores. Luis, a usted le queda un rol fundamental en un lugar en donde la presidenta, en donde quien toma decisiones, quien es la vicepresidenta de la Nación, la presidenta del Senado, no sabemos hoy qué piensa. Hoy no sabemos qué piensa, si está de acuerdo, si lo acompaña, si no lo acompaña en la negociación con el Fondo Monetario. No, pero no me transfiera a mí una responsabilidad que no es mía. No, yo no voy a tomar ninguna decisión que no tenga la convicción absoluta que lo que estoy haciendo es lo que corresponde. Yo no soy parte de este gobierno, no tengo nada que ver con el frente de todos, no soy socio de Alberto, no trabajo para Cristina, no me votaron los cordobeses para que les resuelvan los quilombos que tiene el quinerismo, no lo voy a hacer, no me lo supliquen por la televisión, no me lo pidan por Zoom ni me lo pidan personalmente. Este es un quilombo en el que lo metió este gobierno por haber loteado el poder. Y se lo dije a ustedes hace dos años atrás, el quinerismo llegó al poder peor que nunca. Y está bien, llegó por los desaciertos, terribles desaciertos del gobierno de Mauricio Macri, también hay que decirlo. Y también, por supuesto, por supuesto. Durante estos últimos días, algunos tipos de cambiemos me llamaban, me decían, che juez, pero mirá, que tal ministro de Economía, ex ministro, quiere hablar con vos. No, loco, no, 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 ahora no me de ninguna explicación. Si no explicaste hace tres años atrás para que iba al fondo, ¿cuánta plata te da, David? ¿En qué le habían invertido y por qué se fugó? ¿Y por qué estamos hoy como estamos? No me venga a explicar lo que no explicaste hace tres años atrás. Yo tengo cara de bóludo, pero uso un beneficio propio. Yo no. Yo no sé justificar lo injustificable. Nunca lo ha hecho en mi vida. Yo no pongo la cara por los tipos que no la pusieron cuando la tenían que poner. Dicho esto, y claramente nuestra décima gestión económica permitió que volviera a lo peor del peronismo, que es el kinerismo en el poder, tengo que decir, yo no voy a tomar decisiones por el presidente Fernández porque no puede conducir su tropa. Lo estudiaremos, lo veremos, lo examinaremos los opositores, veremos cómo el tema, veremos cómo el ajuste, si el ajuste alguna vez lo empieza a hacer la política y no siempre. Por ejemplo, ¿qué parte del sistema previsional vamos a ajustar? ¿Nos vamos a animar a meternos con las jubilaciones de privilegio o van a seguir pagando los tipos que ganan 28 mil pesos? Cristina va a seguir cobrando 2 millones y medio de pesos y nosotros nos vamos a ensañar con el 84% de los argentinos que cobran menos de la mínima, 28 mil, 28 mil 700 pesos. No, yo me parece que esas cosas las vamos a tener que estudiar muy bien porque hasta ahora no conocemos ni siquiera una coma de lo que el presidente está por firmar con el Fondo Monetario. Porque no nos mostraron nada, absolutamente nada. Luis, te traigo acá a Córdoba. Hoy fue la apertura de sesiones del gobernador Schiaretti. ¿Qué te pareció ese tono opositor que tuvo? Una sobreactuación innecesaria. Dieguito, vos sos un tipo que debes conocer los temas municipales más que cualquier intendente de Córdoba. Loco, cuando yo me fui de la municipalidad, el correcto valía 0,20 centavos. Hoy está casi a 60 pesos. Pasaron casi 24 años y ahora descubrió Schiaretti. En estos 24 años, mientras gobernó Menem, Dualde, Néstor, Cristina, Alberto, en Córdoba, hubo nada más que dos gobernadores, de la Sota y Schiaretti. De la Sota y Schiaretti. Ponerlo más que en el medio. De la Sota y Schiaretti. ¿Qué descubrió este primero de febrero Schiaretti después de casi 24 años? Que hay un centralismo porteño que se queda por los subsidios. ¿Y dónde estaban estos 24 años que no dijeron ni mu? No, una sobreactuación innecesaria. Solo esos discursos de despedida, como que ya se están retirando, cambio de ciclo. No, la verdad que no, lo digo con todo respeto. Venir a hacer este discurso encendido, a decir por dónde quiere ir el progresismo en la Argentina. No, en la 125 no dijeron ni mu que cómo tenía que ser. No hablaron nunca de la retención agropecuaria. No patalearon nunca con respecto al tema del cepo de la carne. Se callaron la boca cuando cerraron los frigoríficos. Nunca lo escuché hablar ni decir absolutamente una sola palabra del acompañamiento del sector agropecuario. Ahora que se le acabó el dulce leche, que inminentemente en los próximos 16, 17 meses, los cordobeses van a elegir otra dirigencia para el nuevo ciclo, descubren que los porteños son terriblemente unitarios. ¡Ah, qué novedad! ¡Qué novedad! Acá, recién Eduardo Fernández decía que el discurso de Schiaretti fue perfectamente pensado y escrito para hablarle, no solamente a los votantes de él, de su tropa, sino también a los que votaron a jueces y a de Loredo en la última elección. Sí, pero la gente nuestra no es tonta, no, la gente sabe, loco. Si usted está yendo ahora, ahora va a poner internet que la prometiste hace... En el 2007, cuando me robaron la elección, la campaña tenía que ver con el Wi-Fi gratis. Ahora, gracias a los genios cordobeses que construyeron acopios de agua hace 100 años atrás, no, loco, hace 40 días nos quedamos sin agua en la Sierra Chica, en el Valle de Punilla. Ahora, no hicieron una sola inversión. Ahora va a haber crédito para hacer vivienda. No hicieron una, en 20 años no hicieron una. No, yo no, yo la verdad quiero ser muy respetuoso, le tengo mucho cariño al gobernador Schiaretti, pero no soy un tonto como para venir a decir... Me pareció un discurso de ocasión, me pareció una sobreactuación, me pareció dirigido al gobierno nacional. Es fácil pegarle hoy al quinerismo en el piso, pero durante estos veintipico años se callaron la boca, no le dijeron ni mu... Es más, no le dijeron nada a Macri. A ver, ¿para qué digo? Para que nos focalicemos. Cuando Macri decidía darle casi dos puntos de la coparticipación e incrementarle las asignaciones a la Ciudad de Buenos Aires, Schiaretti no dijo nada. Y ahora, después de todo lo que pasó, descubrimos que los porteños tienen subsidio al luz, el agua, el gas. Cuando nosotros pagamos fortuna por este tema, después que tuvimos 20 días sin luz. No, yo la verdad que me pareció un discurso de ocasión, nada... Sí, claramente, comparto con Eduardo, claramente electoralista, como si tuvieramos por votar dentro de 10 días, pero no dejó absolutamente nada. Son todas promesas colgadas así, con pincelas, hay que salir a recorrer el interior para darse cuenta que las rutas han invertido inteligentemente. Yo lo que tengo que reconocer es que a Schiaretti, una capacidad monstruosa para hacer obras por altísimo criterio electoral. Andar a recorrer la ruta del sur, del norte, están hechas de goma. Ahora sí tenemos la tercera vía, las incumulaciones. Son muy pícaros, por eso. Juez, muchísimas gracias por estar en el programa, en serio. Bueno, terminamos 1-0. Seguro un gol de Ibala en el último minuto. ¿Pero jugando bien o no? No, jugó muy bien. Despintado Colombia, parecía Colombia que estaba clasificado como jugador con negro. Gracias, juez. Un abrazo muy grande. Un abrazo.